No sé por qué me dices que yo no fui sincero con tu amor No sé por qué me odias, ni sé por qué tú hablas mal de mí Si yo nunca te dije una mentira, ni tampoco te hagas cosas del amor Y cuando tú te enojas, a la gente le dices que fue el que robó tu corazón Pero tú sabes bien que eso es mentira, y que nunca hubo nada entre tú y yo Yo fui sincero, yo fui sincero mi amor Uruca le digo a Marcelo, tú tienes un alma de acero Yo fui sincero, yo fui sincero mi amor Lo tuyo es solo rencor, yo no hablo cosas del amor Yo fui sincero, yo fui sincero mi amor ¡Ajá! ¡Desvala! Música Música Yo fui sincero, yo fui sincero mi amor Y a la gente tú le dices, no te jude con tu corazón Yo fui sincero, yo fui sincero mi amor Y a todo el mundo se enteró, que lo tuyo es solo rencor Yo fui sincero, yo fui sincero mi amor Y a todo, todo terminó, que esto quiere a ti mami, no soy yo Sincero, yo fui sincero mi amor Y a todo el mundo se enteró, que lo tuyo es solo rencor